Con su permiso, Presidenta. Anhelo un Quintana Roo libre de problemas sociales que pongan en riesgo nuestro futuro. Muy buenas tardes, autoridades, compañeros diputados infantiles y gente en general que nos acompañan esta bonita tarde. Para mí es un honor estar frente a niños y niñas que nos acompañan hoy. Mi nombre es Alexa Jimena Koch-Koch. Vengo representando el Distrito 2. Estudio el sexto grado Grupo A en la Escuela Insurgentes Turno Vespertino. Para mí esta es una gran oportunidad de dar mi opinión acerca de las nuevas tecnologías y la niñez. El motivo de mi elección es porque es un tema muy interesante, además de que estoy preocupada por el uso inadecuado que específicamente nosotros los niños le estamos dando. En la actualidad, la tecnología es un instrumento indispensable que permite la comunicación, fomenta el aprendizaje y permite la investigación. Pero de ello, algunas personas no hacen un buen uso. El uso correcto por parte de nosotros los niños y de toda la comunidad es la tecnología y de la tecnología es el uso de aparatos electrónicos. El uso correcto que nosotros les debemos de dar es para la investigación, la comunicación con algún familiar y también la investigación de datos importantes hacia las escuelas. Pero de ello puede llevar a diversos riesgos, como la fácil adicción en quienes lo usan, o meterse a páginas inapropiadas que puede dañar tanto conductas como el tiempo de estudio. Pero hay riesgos todavía más grandes, que son los cuales nos afectan a varios de nosotros. Algunos los sufren y algunos vienen por vivir. Por ejemplo, el ciberbullying, que es el uso de aparatos electrónicos, como celulares, tablets o otro medio de comunicación para hacer acoso psicológico. O como el grooming, que es hacer amistad con un menor para llevar a un abuso sexual. O como el envío de mensajes, videos, fotos con contenido sexual, que puede afectar a un menor, al igual que llevar a un abuso sexual. Esto para mí es muy importante, porque yo no quisiera que más niños ni familiares sufran de estos problemas, los cuales nos afectan diariamente. Esto fue un poco de la investigación que yo hice, pero hay que dar su propia opinión. Yo me pregunto, ¿por qué la gente juega mucho con los celulares? Son importantes, son importantes y lo sé, pero puede llevar a riesgos, los cuales algunas personas no consideran importantes. Porque al meterse a páginas que están muy de moda, que algunos han de conocer, que son como el Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, Al ingresar a estas páginas, nos piden datos personales, los cuales creo que un niño no debería meter. Puede hacerlo un familiar adulto o un padre de familia, que honorablemente tendría un trabajo y por eso utilizaría esas redes. Algunos momentos podemos utilizar aparatos electrónicos en momentos de diversión, de distracción, pero con uso responsablemente. Por eso los invito a todos los presentes a estar pendientes de lo que un familiar, un niño o un adulto busca en las redes sociales. También informar a compañeros, amigos sobre los riesgos que conlleva. Agradezco la atención prestada. Muchas gracias.